Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y este día nos encontramos con la diputada Cristina Márquez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional a quien le doy la bienvenida. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de saludarla, Carmen. Diputada, es este ya el inicio, o bueno, la conclusión del segundo año de labores legislativas, el inicio del tercer año de labores, de este que también es su segundo periodo, ¿verdad? Así es. Yo quisiera platicar con usted cuáles han sido algunas de las acciones que ha podido realizar. A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, ¿qué propuestas se han podido ejecutar y cuáles también ya están avanzadas o aprobadas, diputada? Muchísimas gracias. Pues, partiendo de nuestro programa de acciones legislativas que presentamos al inicio de la legislatura, hacer un recuento muy rápido de que en dicho documento, el Grupo Parlamentario del PAN, establecimos nuestros ejes o nuestras líneas de acción para los tres años de la legislatura. Entonces, uno de los principales, sin duda, pues ha sido el tema de la atención a las mujeres. Debo decir que se han realizado grandes avances en el tema, tanto con la formulación de las propuestas de iniciativas, como ya con la aprobación de diversos dictámenes que inciden en medidas de apoyo para protección a las mujeres, niñas y adolescentes, el concepto de empoderamiento, la perspectiva de género para el diseño de la política pública. Y por otro lado, a nombre del Grupo Parlamentario, ya de manera particular, me he dado a la tarea de presentar una iniciativa sobre el Código Penal para reformar principalmente las sanciones. Esto atendiendo al principio de proporcionalidad, es decir, que el bien jurídico tutelado, la vida, el patrimonio, la salud de las personas, se ve dañado y en estricta y directa relación con dicho daño debe ser la sanción. Entonces, partimos de que la vida es el bien supremo a proteger y ya nos vamos a los siguientes, la salud, el patrimonio, y entonces las penas deben ir así. Y esto lo hicimos a lo largo de un año de trabajo, de análisis, de estudio, que me dieron la confianza mis compañeras y compañeros de coordinar, porque ya a 20 años de vigencia de nuestro Código Penal, tenemos que, pues han habido muchísimas reformas, de pronto parece que la solución es subir la pena. Y entonces hemos subido la pena en algunos delitos que de pronto se disparan, en nuestra realidad, y entonces los que son más dañosos o más lesivos a las personas empiezan a quedarse desfasados y entonces no hay proporcionalidad. Hicimos este estudio, presentamos la iniciativa, está al interior de la Comisión de Justicia, y junto con esta parte vertebral que es la de las penas, modificamos o proponemos la modificación de delitos como lesiones, por ejemplo, y algunos otros que inciden en violencia sexual principalmente, porque son los que estaban también más desfasados y los que necesitaban ciertos ajustes. Aunado a ello, pues también tenemos ya en puerta y por aprobar un dictamen para reformar el delito específicamente de feminicidio, por las condiciones en las que se encuentra el Estado, en las que se encuentra todo el país, y que nos exige acciones inmediatas. Entonces ese tema particularmente ya está para ser aprobado. Y junto con ello, también la creación de las fiscalías especializadas en investigación de delitos contra las mujeres en razón de género. Justamente aquí le quería preguntar, diputada, porque sé que también otro de los grandes retos que se han cumplido es la participación política de las mujeres. Las mujeres, por fortuna, cada vez tenemos más participación en la vida pública, en la vida económica, pero también, por desgracia, estamos en una coyuntura nacional en donde estamos siendo de pronto violentadas en muchos aspectos. ¿Qué pasa con estas fiscalías? ¿Cómo trabajan de manera particular en la atención de los delitos que nos afectan de manera particular a las mujeres? Por ejemplo, feminicidio o agresiones sexuales, que de pronto, aunque también afecta a los hombres, somos mucho más víctimas las mujeres que los hombres. Así es. Justamente se trata de fortalecer a la institución, a la institución denominada Fiscalía, que es el Ministerio Público que se encarga de la investigación de los delitos. Y la intención de la creación de estas fiscalías especializadas precisamente es para que se dé una investigación junto con una atención integral a las víctimas del delito en razón de género. Particularmente, estas fiscalías especializadas se van a enfocar a la investigación de delitos que se han cometido contra las mujeres por razones de género y van a incidir muchísimo en temas de agresiones sexuales. Es uno de los principales, digamos, causas que tiene. Hay acoso, hay hostigamiento, tenemos el sexting, y que son los que nos ponen en un estado de vulnerabilidad, además, cuando nos convertimos en víctimas de estos delitos. Entonces, la intención es, primero, que todo el andamiaje, que todo el trabajo que a lo largo de la última década la Fiscalía ha ido empujando, ha ido impulsando, precisamente para contar con unidades especializadas en atención a mujeres en la investigación de delitos por cuestiones de género, se transformen en fiscalías especializadas, de tal forma que cuenten con todo el rigor que una fiscalía tiene, no una unidad administrativa que presta cierto servicio de investigación y atención, sino una fiscalía ya con toda la gama de atención multidisciplinaria que se requiere, que va a hacer la investigación con perspectiva de género, que se va a llegar de todos los especialistas y que va a tener las obligaciones y las atribuciones que tiene una fiscalía, porque ahora son fiscalías. Entonces, en este fortalecimiento institucional, esperamos que la Fiscalía del Estado, a quienes consideramos que han tenido toda la disposición, además de atender el tema, pues le aceleren y cumplan con el mandato que se les está dando en el momento en el que se ha publicado ya el decreto por el que se crean estas fiscalías, esperando abatir índices de impunidad y que se le den herramientas para salir del estado de vulnerabilidad a las mujeres que sean víctimas del delito. ¿Y cuándo se va a publicar el decreto? Es decir, ¿para cuándo la Fiscalía tendría que estar cumpliendo esto? Y sobre todo, creo que lo más importante, ¿cuándo es que las ciudadanas o los ciudadanos en general vamos a ver el beneficio directo de estas fiscalías? El dictamen está por ser aprobado por el Pleno. Una vez que sea aprobado, esperemos que la publicación no demore mucho en el periódico oficial del estado y a partir de ahí tendrán 30 días en la Fiscalía del Estado para poder hacer su ajuste reglamentario y echar a andar ya las fiscalías especializadas. Entonces, esperamos que en el muy corto plazo veamos los resultados en la atención a la investigación de los delitos en razón de género y, por supuesto, la atención a las mujeres que sean víctimas. Muy bien. Diputada, ¿qué otros proyectos vienen para el Grupo Parlamentario del PAN y también en lo personal durante ya este primer periodo del tercer año legislativo? ¿Qué se vienen haciendo? ¿Qué temas son los que están quedando pendientes en este periodo que se terminarían de aprobar en el que sigue? ¿Y qué otras ideas, qué otro acercamiento social han tenido ustedes para estar legislando conforme a lo que los ciudadanos han podido platicar con ustedes, con los diputados del PAN? Muchas gracias. Yo creo que es primero darle seguimiento a la forma mecánica en que hemos trabajado. Uno de los pendientes que tenemos es precisamente la iniciativa de reformas al Código Penal, que está ya en proceso de análisis. Esperamos poder contar con un dictamen a finales de año, terminando el periodo, que se va a convertir en una herramienta para las autoridades que tienen que aplicarla. Y en el mismo sentido, yo creo que el mayor reto que tenemos como grupo parlamentario, pues es ir dejando un diseño legal que permita a las autoridades cumplir con sus funciones para atender principalmente los temas de seguridad, de garantía y protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, de todos los grupos vulnerables. Y por supuesto que en materia de desarrollo social y económico, pues no se detenga el Estado. Y entonces tenemos esta tarea de continuar fortaleciendo el marco para que el propio Estado, para que las autoridades puedan desarrollar sus funciones de la mejor manera en beneficio de la sociedad. Aunado a ello, debo decir que hemos tenido también reuniones y acercamientos con diferentes sectores. Nos acabamos de reunir con la CEMIC, ya nos reunimos también con Amexme, mujeres empresarias que nos han dado también ejemplo de cómo avanzamos las mujeres en todos los aspectos de la vida pública, privada, en la empresa, en la academia. Y ese es otro de los grandes retos. Hemos trabajado a lo largo de esta legislatura fuerte en el empoderamiento de las mujeres, en la atención de las mujeres. Y creo que esa línea debe seguir. Y por supuesto apostar siempre a la prevención. Con todas estas reformas que se han presentado, lo que se busca es que haya mejores condiciones, mayores oportunidades de desarrollo, mejores servicios que permitan el acceso a oportunidades de estudio, de atención médica, de generación de empleo, de empleabilidad, de emprendedurismo, innovación. Y todo esto nos tiene que ir llevando a un esquema en el que salgamos de la crisis de violencia en la que nos encontramos. Y por otro lado, mantener las acciones que estamos realizando desde nuestra competencia en el diseño de las leyes para la atención inmediata de las situaciones en las que nos encontramos. Violencia contra las mujeres, un estado de seguridad que es necesario fortalecer, seguir manteniendo la estrategia de prevención de adicciones, fortalecer además otros aspectos que permitan que haya un desarrollo más armónico y más integral de la propia sociedad. Y por supuesto hacer un llamado a la solidaridad con quienes más lo necesitan. Diputada, me gustaría para la gente que a lo mejor ha escuchado usted pero no lo ubica mucho, que me platique un poquito sobre cuántas mujeres forman el Grupo Parlamentario del PAN y de manera particular usted es representante de qué distrito, yo sé que es de aquí de León, pero qué distrito y cómo se conforma para que la gente la pueda ubicar y sepa ¡Ah, ella es mi diputada! Con muchísimo gusto, somos 10 diputadas de 21 diputados en el Grupo Parlamentario del PAN. El distrito al que represento es el sexto de León y está ubicado en la parte sur, digamos. Entonces yo lo enmarco desde San Juan de Abajo hasta La Sandía, toda esa franja de zona rural, pasamos por periodistas mexicanos, bajamos un poquito hacia lo que son los olivos, los limones, la piscina, llegamos en un pedacito de Larvide y nos regresamos hacia San Juan de Dios y agarramos todo lo que es San Miguel, Santa Clara, Santo Domingo, San Sebastián, San Nicolás y así nos vamos hasta el otro extremo también rural, Playas de Sotelo, Santana, Los Ramírez, Los Arcos, El Desagüe, en fin, es un distrito con muchísima extensión. Sí, bastante grande. Bueno, diputada, pues agradecemos mucho esta plática y le deseamos el mejor de los éxitos para este siguiente año legislativo. Muchísimas gracias, Carmen. Un gusto y seguiremos trabajando con todo el ahínco y todo el cariño por y para las familias de nuestro Estado. Muy bien. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta zona de entrevista. Yo les recuerdo que pueden consultar nuestra información completa en zonafranca.mx